...que ya ha iniciado en algunos sectores de la capital. Hay diversas quejas de que iniciaron en sectores muy de la sociedad, muy de personas ricas y no de sectores populares. Sí, nosotros quisiéramos que de manera definitiva se dejaran los inventos. Se crearan situaciones básicamente que le dieran seguridad a la población de que hay un plan realmente a ejecutarse. Nos llama mucho la atención de que el índice de delincuencia no está supeditado a los barrios básicamente que quisieron empoderar en esta primera intención. Creo que el gobierno está inventando, tratando de ver exactamente qué tipo de medida puede resultarle que afronte la delincuencia de manera generalizada que se ha presentado. Y nosotros como partido básicamente abogamos, porque definitivamente nos aboquemos a estudiar el problema de fondo. Realmente, ¿qué se da en la República Dominicana? La falta de oportunidades, falta de espacio básicamente para la juventud desarrollar, por ejemplo, tareas productivas. Y esas razones que de una forma u otra envuelven a la sociedad dominicana que cada vez ve más limitadas sus oportunidades. ¿Y lo que dice el comisionado de la reforma policial, que nombró el presidente Luis Abinader, que dice que en la Policía Nacional ha existido una corrupción desde arriba hasta abajo? O sea, dígase desde el jefe de la policía, o desde los jefes de la policía que pasaron por ahí, dice él, hasta el último, como dice el último rango, el brazo. Era promover exactamente que en una institución de arriba hacia abajo hay un sistema generalizado de corrupción, es un acto irresponsable de parte del comisionado José Vila. Pienso que estas documentaciones serán elementos suficientes para que el Ministerio Público, de manera particular, se encamine a unas acusaciones formales. Siento que hay una gran irresponsabilidad. Y yo pudiera decir que lo que pudiera darse la policía, de manera particular, pudiera darse a otras instituciones, las Fuerzas Armadas y demás, pero creo de manera muy particular que José Vila le está haciendo un flaco servicio a lo que es una institución que podrá tener elementos básicamente igual que en todas las instituciones. Gente que no, que violan la ley básicamente, pero no podemos generalizar de manera muy particular con la institución de manera general.